El segundo tema en competencia, País, Estados Unidos. Título de la canción, You Can Change the World, Tú Puedes Cambiar el Mundo. La letra y la música pertenecen a Rudy Pérez, prestigioso autor y productor, reconocido internacionalmente por sus trabajos junto a grandes figuras latinas de la canción. Los arreglos corresponden a Rudy Pérez. Dirige la orquesta el maestro Horacio Sadavedra. Tú Puedes Cambiar el Mundo, de Rudy Pérez, en la voz de Jonathan Fusessi. Todos tenemos por dentro un gran poder. Que si lo usamos, podemos cambiar el mundo. ¡Gracias! 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 Que Dios lo bendiga! You can change the world, representando a los Estados Unidos, de Rudy Pérez en la voz de Jonathan Fussessi.